El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Diablos Rojos del México vs los Leones de Yucatán que corresponde al juego número 2 del 31 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 30 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Futsport 2 así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Diablos Rojos se encuentran en el primer lugar con 69 victorias y 19 derrotas mientras que los Leones de Yucatán se encuentran en el tercer lugar con 45 victorias y 38 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!